Música Buen día, soy catequista del Centro Juvenil Salesiano, mi nombre es Lupita Simón y hoy voy a hablar de la cápsula de San José, esposo de la Santísima Virgen María El Santo del Día, San José En la Carta Apostólica Patris Corde, el Papa Francisco anuncia el año de San José por motivo del 150 aniversario de la Declaración de San José como Patrono de la Iglesia Universal, 8 de diciembre del 2020 El día 19 de marzo se celebra a San José, padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, patrono de los trabajadores y de la vida interior El nombre San José significa Dios me ayuda Nació en Belén, fue descendiente de la familia del Rey David, vivió en Nazaret ejerciendo el oficio de carpintero, murió antes de que Jesús ejerciera la vida pública Virtudes y patronazgos Varón justo, caminante de la fe, modelo ejemplar de padre, de esposo, de hombre trabajador, protector, paciente, humilde y proveedor, guardián de la sagrada familia Posee varios patronazgos Es patrono de la Iglesia Universal desde el año de 1870 Es patrono de la familia de los esposos Es patrono de los trabajadores Es patrono de los agonizantes y de la buena muerte Es patrono de la vida interior de las comunidades religiosas y de los contemplativos orantes Es patrono de los diplomáticos por su prudencia exquisita Es patrono de los que duermen porque Dios siempre les habló en sueños San José es llamado el santo del silencio Peregrino de la fe San José tuvo tres grandes pruebas de fe que fueron resueltas siempre en sueños La primera, el embarazo de María San José se había comprometido en ceremonia pública a casarse con la Virgen María Pero luego se dio cuenta que ella estaba esperando un hijo sin haber vivido juntos Esta prueba fue asumida por él Cuando un ángel en sueños le contó que el hijo que iba a tener María era obra del Espíritu Santo El ángel también le dijo que podía casarse tranquilamente con María La segunda, la huida a Egipto de la sagrada familia Después de la visita de los reyes magos con motivo del nacimiento de Jesús Un ángel le comunicó a José en sueños que Herodes estaba buscando al niño Jesús para matarlo Y que debía salir huyendo a Egipto José se levantó a medianoche y con María y el niño se fue a Egipto La tercera, el regreso de la sagrada familia a Israel Un ángel del Señor se le apareció nuevamente en sueños a José en Egipto Y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre Y regresa a la tierra de Israel porque ya han muerto los que querían matar al niño José se separó, tomó al niño y a su madre Y volvieron a la tierra de Israel Pero al enterarse que Arkelau gobernaba en Judea en lugar de su padre Herodes Tuvo miedo de ir allá Conforme con un aviso que recibió en sueños Se dirigió a la provincia de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret Enseñanzas para la vida San José siempre tuvo una actitud en su vida hacia el amén Así sea, a pesar de las pruebas que vivió El mensaje hoy es a decir amén, amén, amén Que sea lo que Dios quiera, todo lo acepto con amor y fe Oración a San José Salve, custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María A ti Dios confío a su Hijo En ti deposito su confianza Contigo Cristo se forjó como hombre Oh bienaventurado José Muéstrate, Padre, también a nosotros Y guíanos en el camino de la vida Concédenos gracia, misericordia y valentía Y defiéndenos de todo mal, amén Otra oración que habitualmente reza el Papa Francisco Lo relata el Patriscote Glorioso Patriarca San José Cuyo poder saber hacer posible las cosas imposibles Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío Para que tengan una buena solución Mi amado Padre Toda mi confianza está puesta en ti Que no se diga que te haya invocado en vano Y como puedes hacer todo con Jesús y María Muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder Amén Muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder